Buenas tardes con todos, mi nombre es Liz Cárdenas y hoy vamos a estar entrevistando a la ingeniera Cecilia Revalineira, que ella es ingeniera en la administración de los precios. Buenas tardes, Cecilia, ¿cómo estás? Hola, Joyce, buenas tardes. Gracias por la entrevista. Te vamos a hacer cinco preguntas. La primera pregunta es, ¿qué aprendió de tus éxitos anteriores? Bueno, Joyce, te puedo comentar que de mis éxitos anteriores aprendí muchas cosas. Lo más significante para mí es a no darme por vencida, a que tengo que vencer cualquier obstáculo que me se presente y lo que se fue en el camino. Aprendí que las cosas uno las consigue con toda la responsabilidad y el trabajo que tú haces. Nada viene en la vida ni por casualidad ni por sueño. Todo se basa en el esfuerzo y la responsabilidad que tú les pongas a las cosas. Ok. La segunda pregunta es, ¿puedes identificar alguno de tus logros significativos que te destaquen tu talento y tus habilidades? Bueno, creo que es más importante que eso lo destaquen otras personas, pero voy a tratar de compartir algo que considero relevante. Hace algunos años, cuando me contrataron en una empresa que actualmente estoy trabajando, uno de los retos que yo tenía es poner un poco en orden el tema de los inventarios. Los inventarios en la empresa significan un costo bastante importante para la compañía. Teníamos esto totalmente elevado. Ya hablo en números de una forma muy rápida. Manteníamos el precio 120 días como inventario por mes. Eso significa muchísimo dinero prácticamente estacionado sin que tenga un buen rendimiento. Entonces, yo tenía que bajar este indicador a mínimo el 50% o bajarlo a los 45 días. Y lo que sí te puedo comentar es que con trabajo, con perseverancia, con análisis y con esfuerzo, logramos cerrar al noveno mes ya con 45 días. Esto permitió a la empresa tener un indicador más sano, el producto de, en cierta forma, adecuado con el stock que en efecto la empresa necesita. La tercera pregunta es, ¿qué aprendiste de tus errores? Bueno, yo creo que en la vida no se aprende más de los errores. En el tema profesional y en el tema personal, se aprende de las caídas. Aprendí a que si yo tengo un tropiezo, no queda ahí mi vida, no queda ahí mi trabajo. Más bien, eso me ayuda a levantarme, a tener mayor fuerza, mayor empuje para perfeccionarme. Aprendí a que si ya me caí ahí, no me puedo quedar en ese mismo, con el golpe ahí, con este dolor. Que sin embargo, si a uno le afecta, pero le ayuda a pulirte, te ayuda a ser cada vez mejor y a saber que ya no puedes volver a cometer esos errores. Muy bien. La cuarta pregunta es, ¿qué aprendió de tus experiencias y conocimientos de tu industria? Bueno, me permites hablar en personal, como la empresa en la que yo trabajo, a la cual tengo mucha admiración y agradecimiento. Esta es una empresa, es una empresa bastante grande en el país, que se dedica a todo el tema de la producción en el área alimenticia. Y aprendí que es importante vender un producto que te rinde una ganancia, porque para eso trabajan las empresas. Y esa es la finalidad. Pero otra de las cosas fundamentales que aquí yo aprendí es que es muy importante el ser humano, es muy importante la persona. Si tú te vas a una compañía en donde debes de cumplir unos objetivos que te plantean, y no eres bien tratada, y no eres tratada como un ser humano, tu rendimiento no va a ser tan bueno. Pero si vas a trabajar en una empresa en donde saben que tú eres muy importante, tú te sientes bien, y por lo tanto, tu rendimiento va a ser mejor. Ok. Y la última pregunta es, ¿puedes identificar características personales que te hacen en la casa? Bueno, soy una persona, soy una mujer bastante segura, tomo las decisiones en el momento que las debo tomar. Siempre trato de mirarla a la vida como optimismo, aunque tenga momentos tristes o cosas preocupantes en mi vida. Siempre trato de buscar algo positivo. No quiero decir que soy una mujer soñadora sin fundamentos. Soy una persona que trabajo por, de las cosas malas, siempre sacar algo malo. No me estanco en quejarme, no me estanco en ver lo negativo, ni de las acciones, ni de las personas. No me gusta la gente que se queja mucho, no me gusta la gente que ve las cosas de forma muy negativa. La verdad, eso me me gusta. Bueno, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Estas fueron las cinco preguntas. Y ha sido muy interesante tus respuestas. Y caneta, no te esperamos. Gracias a ti, es interesante también todas tus preguntas. Gracias. Gracias.